¿Cómo es posible que esta Cámara, el Parlamento Europeo, se entere a través de la prensa de su misión a Caracas, su misión para negociar con la dictadura? ¿Es esta la nueva política exterior de la Unión Europea hacia Venezuela? No, no lo es. Usted, el alto representante, actuó de manera independiente. Más tarde, usted dijo en la prensa que la oposición venezolana le encargó negociar con la dictadura. Pues yo le pregunto ahora, ¿quién concretamente de la oposición le encargó? Hasta ahora, en todos mis contactos con los representantes del presidente Guaidó y la oposición democrática, no he oído esta petición. Quiero dejarlo claro a las fuerzas democráticas en Venezuela, a todos nuestros amigos en Venezuela. Primero, el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro y reconoce que no puede haber un gobierno de transición con él. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Segundo, hasta que no se celebren elecciones presidenciales libres bajo las condiciones necesarias, no se puede avanzar con las legislaciones legislativas. El Parlamento Europeo siempre ha sido muy claro en cuanto a su posición hacia Venezuela. Acciones como esta socovan los esfuerzos de actuar como Unión Europea de manera conjunta y creíble en la escena mundial. Gracias. Gracias. Gracias.